...que trae la enfermedad del dengue. Doctor, ¿cómo estás? Buen día, el gusto de saludarte. Está muteado el micro, Adrián, si lo podemos activar allí para... Ahí está. Ahora sí, ¿cómo estás, Adrián? Buen día, el gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, es para comenzar a preocuparse, los títulos hoy de los medios hablan del dengue, de los casos que van en aumento, en crecimiento. Es una época esta, la del año, donde estos casos es lógico que ocurran. ¿Qué se puede decir respecto del mosquito del dengue, la Aedes aegyptis, que es el transmisor? Sí, correcto. Exactamente, bueno, en la Aedes aegyptis ya estamos bastante familiarizados. Es un mosquito que conocemos bastante bien de cómo es su biología y sus hábitos. en el país, si bien ingresó en el año, en el 85, en el 86, se lo volvió a detectar en el norte, en Misiones, ya a esta altura, ya se lo encuentra en la Pampa, las poblaciones están bien establecidas. Entonces, hay una problemática también que se suma, que es que las poblaciones argentinas de la Aedes aegyptis se van adaptando también a las condiciones climáticas. Ya no es un mosquito netamente tropical o subtropical, sino que también está conquistando zonas templadas. Sumado a eso, por el cambio climático, nuestros inviernos ya los estamos experimentando, ya no son inviernos tan fuertes como antes. Entonces, la resistencia que tienen estos mosquitos no es tan... es mucho más fuerte, digamos, ese invierno, porque el invierno en sí ya no es tan fuerte como antes. Claro. Entonces, las recomendaciones, como siempre, digamos, saber que es un mosquito muy urbano y que crece particularmente en criaderos que le dejamos los humanos. Son criaderos artificiales. No es que sea exclusivamente urbano o que exclusivamente críe en ambientes artificiales, sino que también se lo está detectando ahora en ambientes naturales, como puede ser en bromelias. Esas plantas que tienen hojas alargadas y que en la base de la hoja se puede juntar agua. Bueno, ahí también se ha visto que pueden criar. Y también a medida que el humano va conquistando los espacios silvestres y lo va convirtiendo en urbano, el mosquito va ganando cada vez mayor área. Claro. Y esa área se vuelve potencialmente amplificadora del dengue. Adrián, muchos nos hablan del tema del descacharreo. Generalmente uno ve la información de los gobiernos que dicen esto del descacharreo, de quitar el agua de lugares, hasta de una tapita misma, de un frasco. Digo, ¿esta es la medida fundamental para evitar la propagación, para evitar el criadero de mosquitos? ¿O hay otras cosas que también se pueden hacer? Sí, o sea, nunca los planes de control nunca tienen que basarse en una sola estrategia. Porque justamente se basa en eso, en una estrategia, y que esa estrategia esté basada en varias herramientas. Una de esas herramientas es el descacharrado. Bien. La otra herramienta, que es la última que se utiliza, y que se utiliza cuando hay notificación activa del virus, o sea, notificación activa de casos de humanos por virus dengue, es la fumigación con insecticidas químicos. Y esto lo tiene que saber mucho, muy bien la gente, para que no lo esté pidiendo todo el tiempo. Exacto. Porque lo que pasa con los insecticidas es que cuando muchos de los gobiernos, muchos de los estados municipales, o bueno, provinciales o nacionales, se exacerban, exageran el uso de los insecticidas. Y esa exageración del uso, lo que hace es convertir a las poblaciones en resistentes a esos insecticidas. Entonces, primero vamos a necesitar cada vez más insecticidas para controlar esas poblaciones. Bien. Después más, más y más, hasta que llega un momento que esas poblaciones son completamente resistentes, y esas insecticidas ya no me sirven más. Entonces voy a tener que pedirle al sistema de ciencia y técnica que desarrolle, investigue nuevos insecticidas, y a la industria química para que empiece a producir nuevos, y eso va a llevar, eso lleva más dinero y más tiempo. Y nos vamos a quedar sin un arma para combatir los mosquitos. Yo sé que la gente por ahí está muy cansada, porque imaginate que por ahí viene la oleada de mosquitos, con Aedes de Gypti no pasa eso, no hay mosquitadas. Pero lo primero que piden son, y fumiguen. Sí, lo vemos acá y lo hemos conversado contigo en algunas oportunidades, que ahora el lago, por ejemplo, tiene el agua muy baja, que los huesos están altos, y que uno nota la presencia de mosquitos, va a caminar a la costanera, y hay mucho mosquito. Y por ahí el comentario de la gente, ¿y por qué la municipalidad no fumiga? ¿Por qué no se da una fumigación masiva? Bueno, aquí hay alguna explicación al respecto, ¿no? Exactamente, eso, o sea, primero, esos mosquitos que ven en la costa del lago, que ven en los baldíos por el pasto alto, ese no es el Aedes aegypti. Muy probablemente sea Culex, sean varias especies de Culex, o la especie que ahora está dominando mucho las comunidades de mosquitos, que es la Aedes albifaciatus, que es otro problema, es otro virus, que está provocando ahora problemas, que es la encefalitis equina del oeste. Entonces, que sepa eso la gente, digamos. No, el problema del Aedes aegypti es un problema de la casa, del urbano. Claro. Y que la municipalidad puede tomar sus medidas, puede armar un plan de descacharrado, en todo caso, para eliminar los sitios de creadero, la mayoría. Pero si lo hago yo, pero no lo hace mi vecino, es lo mismo que la nada. Es lo mismo que la nada. Hace falta conciencia social y general, ¿no? Exactamente, una responsabilidad colectiva. O sea, yo le llamo así que está bien que yo pueda pedirle algunas cosas a la municipalidad. Pero en esto que hablamos tanto de la libertad, acá también hay un buen ejercicio de la libertad. ¿Qué es lo que significa la libertad individual en un contexto comunitario? Porque yo soy un ser social, yo no vivo solo, aislado. Entonces, mis acciones también repercuten en el otro, en el que está al lado. Adrián, para ir redondeando, acá en Carlos Paz hay muchos momentos, inclusive en esta época, donde hay piletas que están o abandonadas o no en buenas condiciones, que los dueños, o está la casa cerrada, o no la cuidan, o no la mantienen, toman sus propias decisiones al respecto. ¿Esos lugares también son reservorios o criaderos de la Edes aegypti, o definitivamente no? O sea, en biología es difícil decir que definitivamente, porque la biología está en constante cambio y evolución como los seres vivos. Exacto. Entonces, al principio se decía, a ver, vos me preguntás, ¿debería darle importancia a las piletas? Ahora, yo diría, para Edes aegypti probablemente no, porque no es el sitio que prefieran. Hablemos más que nada de preferencia o de prioridades. Si yo tengo recursos muy limitados, me voy a enfocar en recipientes más pequeños que estén a la sombra, y no en grandes superficies como puede ser una pileta. Bien. Ahora, si yo tengo una cisterna donde acumulo agua, que está tapada, que es fresca, y hay sombra, bueno, ahí sí me preocuparía. Me preocuparía más por la cisterna en vigilarla, y no por la pileta, porque las piletas, por lo general, ¿dónde las construimos? Donde hay sol. Claro, exacto. Y no es una zona que la Edes aegypti le interese. Ahora, esas piletas abandonadas, sí, van a criar otras especies de mosquitos, principalmente Culeps. Bien, perfecto. Voy a quedarme con esto que apelábamos recién, a la conciencia social, a la responsabilidad social, y a la libertad de decir, no a mí, pero mi acción, también impacta en el del lado, en el del otro, en el del frente. En tiempos de, coincido contigo, que se habla mucho de esto de la libertad, bueno, la libertad significa tener conciencia social también, ¿no? Y respetar esto de hacer los procesos tan necesarios para evitar el contagio masivo de la enfermedad. Exacto. Porque estamos hablando de salud pública. Así es. Y lo público es todo. Así es. Adrián, gracias, como siempre, ha sido un gusto conversar contigo de este tema. Lo hacemos habitualmente, así que muchísimas gracias nuevamente por estar allí del otro lado. No, por favor, a ustedes, por considerarme e invitarme, ¿eh? Por favor, un gusto. Que tengan buena mañana y buen fin de semana. Gracias. El doctor Adrián Díaz, biólogo y doctorado en ciencias biológicas, una eminencia en este rubro del estudio de los mosquitos, es especialista en el tema de mosquitos en la provincia de Córdoba, y por eso nos permite justamente ingresar.